Hola soldado, sea bienvenido a un nuevo vídeo para el canal. Yo soy Al Capone, nombre escogido en simbología al respeto, no por delirios de grandeza, y tú eres mi espectador y tal vez aprendiz que me acompañará durante este vídeo. Quédate conmigo y analicemos las siguientes situaciones que determinarán tu supervivencia en el campo de batalla. Muy bien soldados, sabemos que los movimientos representan uno de los pilares fundamentales que sostienen nuestra supervivencia dentro del campo de batalla, y debido a esto, buscamos la manera de fortalecerlos de forma constante, pero también en muchos casos, por más que creemos haber llevado cierto movimiento a su máxima expresión, seguimos muriendo de forma continua. A causa de esto, en muchos casos creemos que simplemente el movimiento no resulta efectivo, por lo que optamos por no utilizarlo, y esto querido amigo es exactamente lo que le sucede al dropshot. Pero, te preguntarás, ¿por qué luego de casi cuatro años de juego este tipo sigue utilizando el dropshot si no es efectivo? Pues si piensas esto, es justamente ahí cuando debo decirte que estás totalmente equivocado, y a continuación, te explicaré por qué. Para empezar, te mostraré por qué mueres al hacerlo, y te demostraré que no has llevado al dropshot a su máxima expresión, por lo que comenzaremos todo esto explicándote en qué consiste. El dropshot es el movimiento de descender rápidamente hacia el suelo una vez que hemos comenzado a disparar, lo que nos permite desaparecer de la mira del enemigo haciéndole fallar una considerable cantidad de balas. Este se hace presionando el botón de disparar, y luego mantener presionado el botón de agachado hasta descender hacia el suelo, o en caso de que utilices el botón de cuerpo a tierra, lo haremos presionando el botón de disparo y luego de abrir la mira presionamos este. Bien, si no lo conocías, ya sabes lo básico sobre en qué consiste este movimiento. Pero esto repito una vez más, es solo lo básico, por eso veamos cuando debemos hacerlo y cuando es mejor evitarlo. El dropshot está hecho para ser utilizado en un terreno predominantemente llano, ya que de esta forma, desde la perspectiva del enemigo, nuestra masa corporal disminuye, y esa es la idea. Pero, ¿qué crees que pasaría si lo hacemos en una posición en la que nuestro enemigo se encuentre por encima de nuestra posición? Pues simple y sencillamente, en efecto contrario a lo que sucedía en el caso anterior, nuestro enemigo nos podrá ver una mayor parte del cuerpo, por lo que le será incluso más fácil eliminarnos de esta forma. Ahora viene lo más importante, como hacer correctamente un dropshot, pues para mí, realizar un dropshot efectivo que pueda salvar nuestro pellejo en diversas situaciones sería únicamente de la siguiente manera. Antes de ejecutarlo, le incorporaremos un rápido deslizado lateral, ya que de esta forma, no te moverás únicamente hacia abajo, lo que nos beneficia al hacer que nuestro enemigo falle algunas balas. Bien, luego de deslizarnos comenzamos a disparar y realizamos el dropshot, pero aquí tenemos uno de los errores más importantes que cometen muchos jugadores al hacerlo, y es quedarse cuerpo a tierra hasta intentar derribar a su enemigo. Pues para que entiendas mejor el error de hacer esto, veámoslo desde la perspectiva del enemigo. Al descender desapareceremos de su mira unas milésimas de segundos, pero cuando este nos vuelva a enfocar, las balas nos impactarán en la zona de los hombros y en la cabeza, y esto mi querido amigo, en la mayoría de los casos, te hará perder el combate de manera casi asegurada. Por eso desciende con el dropshot, y una vez hayas llegado al suelo, presiona el botón de saltar para ponerte inmediatamente de pie. Como te imaginarás, ponernos inmediatamente de pie nos trae varios beneficios extra, los cuales veremos una vez más desde la perspectiva del enemigo para que puedas analizarlo de manera más clara. En primer lugar, cuando el enemigo baja su mira para pegarnos las balas e inmediatamente nos ponemos de pie, nos impactará solo en la zona de las piernas, reduciendo el daño que nos causan las balas considerablemente mientras nosotros podemos impactarle en toda la zona del cuerpo. Observemoslo mejor en un ejemplo real. Fíjate como me encuentro tumbado en el suelo y a pesar de esto puedo impactarle las balas en todo el cuerpo al enemigo. Pero observa además lo rápido que desciende mi blindaje y barra de vida al enemigo pegarme las balas en la zona de la cabeza, y de como si no me hubiera puesto de pie, hubiese terminado derribado de manera inmediata en ese enfrentamiento. El dropshot fue imprescindible para salir vivo de aquella situación, pero para ésta lo será también, ya que este enemigo me tomó desprevenido y recargando mi arma, y de no haber ejecutado este movimiento, hubiese caído sin lugar a dudas. En la situación correcta el dropshot podría definir tu supervivencia sin lugar a dudas, pero siempre llevando en cuenta los puntos antes mencionados. No dejes de entrenar en el campo de práctica que para eso está ahí, púlelo antes de utilizarlo en el campo de batalla, y si te quedó alguna duda de por qué es importante ponerse de pie al realizarlo, observa otra de sus ventajas. Imagina que estás luchando no solo contra un enemigo, sino contra varios, y gracias al dropshot lograste derribar a uno, pero terminaste muy dañado de ese enfrentamiento, por lo que debes cubrirte para reparar tu blindaje. Pues gracias a que nos hemos puesto de pie, podemos deslizarnos de manera inmediata para curarnos o recargar nuestra arma sin ningún inconveniente. Todo esto desde la perspectiva del enemigo se observa como un solo movimiento veloz y muy difícil de aceptar las balas, así que después de ver este video, no te quedes nunca más en el suelo, y utiliza sin miedo el dropshot, ya que si te quedas a ver los siguientes clips de partidas reales, verás que en varias ocasiones me salvó en los enfrentamientos. De no ser así, aquí me despido soldados. Con esto queda marcado el final del camino para mí, durante este video. Suscríbete al canal para más trucos y consejos, y déjame saber qué tipo de contenido te gustaría ver en el canal para traerlo en los siguientes videos. Nos veremos muy pronto para seguir dándole vida a este hermoso juego. Por el momento, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Otrail! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!